Música Bien, el Ministerio Público el día de hoy ha logrado destruir la presunción de inocencia que se vestía a estos imputados, tanto a Ricky Joe como al joven Alexander, apodado El Flow. Se hubo un evento ocurrido aquí en el sector El Capacito, donde tres personas fallecieron a consecuencia de heridas múltiples de armas de fuego. Un evento ocurrido en una barbería de esta ciudad, donde fallecieron tres personas, la incluía a un menor de edad. Hoy la Fiscalía ha logrado probar la acusación y que sobre estos imputados se dictara sentencia condenatoria, siendo condenados cada uno de ellos a la pena de 30 años de prisión por haber cometido asesinato y asociación de malhechores portando armas de manera ilegal. Sí, fue un evento que se dio aquí en el sector Capacito, justamente en la barbería denominada Barbería Jairo Barber Shop, donde una persona, apodado El Flow, se presentó a ese lugar y realizó heridas, disparos, sin medir las consecuencias, sin importarles cuánto podía impactar en el interior, con la finalidad de darle muerte a un joven de nombre Rampiel. Sin embargo, allí fallecieron dos personas más, incluía un menor de edad y un adolescente. Hoy, como decimos, probamos la acusación y se ha dictado una sentencia condenatoria en contra de estos dos imputados. Ha sido una condena de 30 años de prisión para cada uno de ellos, tanto para Ricky Joel como para Alexander, apodado El Flow. ¡Gracias! ¡Gracias!